Bueno, nuestro campeón, Rafa Nadal. Sí, no necesita presentaciones, ¿verdad? Yo me enganché al tenis gracias a él. La verdad, me parece una grandísima persona y, bueno, creo que todo el mundo a día de hoy sabe que se ha hecho un injerto capilar y que he fallido, ¿vale? Evidentemente está el hombre. Vamos a ver una fotografía, ya estamos viendo alguna. ¿Qué clínica realizó el injerto capilar? ¿Por qué? ¿Y dónde acudió? ¿Y dónde ya no pudo hacer nada? Creo que en este vídeo no suelo hacer estos vídeos, pero puede ser interesante y, bueno, hablaremos de otros deportistas, si lo creen relevante. A lo mejor no es el único vídeo que hago. Vale, tampoco voy a prometer nada. O sea, aquí yo estoy recomendando clínicas, lo he dicho, pues clínicas que no tienen lista de espera, que son un poquito más baratas y que, bueno, ya con el tema de las consultas, sí. Pero, bueno, 3-4 meses y, como dije, todo el tema de las consultas aquí y que, bueno, 1,50 mínimo, ¿vale? Mínimo la calidad, porque ya saben que con todo lo que he pasado, todo lo que he visto, que esté, que no esté regulado. O sea, vamos a hablar de Rafa Nadal, un tío que está, pues, a nivel económico, ¿no? Un poder adquisitivo brutal, ¿no? Nadal se podía permitir el mejor del mundo, o sea, ni... Pero, a veces, el deporte, hay un vínculo, vamos a decir, incluso la persona del director de la clínica, que es amigo, ¿vale? O conocido. Y, bueno, pues, esto al final son grupos, se forman y hay vínculos y Rafa Nadal, pues, se veía que el pelo, le habrán dicho, oye, mira, ¿por qué no te viaja mi clínica, tu pelo? Y, bueno, así, para la clínica, evidentemente, me ha estado una publicidad increíble, Samuel Rafa Nadal, a él, pues, seguramente no le han cobrado el injerto y no sé si le habrán pagado, la verdad que desconozco este tipo de cosas. Sabemos las unidades, 4.000 unidades foliculares sin rapar, ¿vale? Cosas que son casi... Si alguien sabe algo más, dejarlo aquí. Después se fue a un doctor élite, que aquí muchos conocemos, y le dijo que ya no podía hacer nada. Pues, bueno, vamos a nombrar la clínica. Vamos a ver el caso de Rafa Nadal, por cierto, por cierto, el tema de las consultas, no solo para recomendar clínicas que no tengan lista de espera y que estén haciendo las cosas bien, o que ya están llenando un poco la lista de espera, a través de, gracias a ustedes, de las consultas, pero sí que, hoy, por ejemplo, para cualquier cosa, ¿vale? Un usuario, se fuera a clínica. Qué pena que este caso seguramente no lo verán nunca. Y yo lo que quiero es que la gente vea estos casos. Un chaval, se fuera a clínica en Madrid, pagó más de 5.000 euros, ¿vale? 4.000 unidades foliculares. Estoy dando muchos detalles. 4.000 unidades foliculares. La operación. Finalizó. Mala. Subveniencia. Pobre. Prácticamente, pues, intentaron cubrir toda una zona. Bueno, tampoco voy a hacer detalles. Zona bastante jodida. El chaval, pues, no tiene injerto capilar, se puso en contacto conmigo, habló con la clínica. La clínica le dijo, eh, te tengo que operar otra vez. Dinerito otra vez. Entonces, él dice, mira, es que yo, me han dicho que me han cubierto una, casi 4.000 unidades foliculares. Oye, pues, no ha quedado bien. No quería operarse gratis. Un tío que desconoce a Ricardo Camila, pero ve mi resultado, ¿no? Ya te digo yo, malísimo. La clínica, pues, le dice que hay que pagar. Pero, bueno, le da una posibilidad a él, después de intentarlo, de decir, oye, es que mira, que lo operan gratis. Con un equipo en prácticas. Sí, sí. Con un equipo en prácticas. Le ponen X unidades con un equipo en prácticas. Él acudió a mí. Yo le dije, prácticamente, hablé con él. Oye, es que, ¿cómo te vas? O sea. Es peor la respuesta que el resultado. ¿Eh? Porque si tú te operas, te dejan mal. Y te dicen, que bueno, que tienes que operarte otra vez con nosotros, pagando. Pero, bueno, existe la posibilidad que te opere un equipo en prácticas. Ya quedando mal. O sea, una clínica que muchos conocéis. No lo voy a nombrar. Y espero que le devuelvan el dinero. Y que no se tenga que publicar. A mí, a ver, lo fácil para mí es decir, mira, públicalo. Y ya está. Es lo mejor. Pero, bueno, él, por un dinero que necesita para una reparación, es complicado. Es complicado. Esto debería estar regulado. Debería tener... O sea, esto está... Que yo tenga que estar en mi casa aquí. Con esta cara. Yo, reivindicando los derechos de las personas, me parece lamentable. Y que no haya penalización, no haya justicia en el tema del ejército capilar. Vas a un dentista, sí. Vas a cualquier sitio. O sea, la cirugía capilar hoy en día sale gratis. Cualquier persona no cualificada que no tenga a lo mejor ni el título te puede operar. Hoy en día está... Es que, de verdad, no sé hasta qué punto vamos a llegar. Pero esto va a reventar por un lado o por otro. Yo, como digo, tendré mucho trabajo en el tema de publicar, publicar. Lamentable, lamentable. Y no es Turquía que, bueno, la legislación... No, no. En Madrid. Una operación hace poco. Una clínica conocida. Bueno, espero que lo solucione. Me encantaría publicar casos, pero me encantaría. Sé que el caso duraría poco aquí. Mira, vamos a ver cómo... Este Rafa Nadal, ¿no? Estamos hablando de Rafa Nadal. Lo siento, Rafa Nadal. Sí estás viendo el vídeo, sé que no lo verás nunca, pero bueno. Te admiro muchísimo. Lo siento mucho por lo que ha pasado. Y no sé si tú lo sientes igual o no, pero bueno. Estamos todos para... ¿Cómo estaba Rafa Nadal, no? Vemos aquí, prácticamente, después de su operación, ¿no? 4.000 unidades foliculares. Vale, no. A lo mejor son 4.000 y pico, 3.000 y pico, pero bueno. Sin raspar. Vemos Rafa Nadal como ha salido en televisión. Aparte que hay unos focos increíbles. Sí que es verdad que... Pero bueno. Evidencia de que el trasplante capilar no ha ido bien, ¿no? No ha ido bien. No sé cómo lo estará pasando él, evidentemente. Yo, pues, ahora mismo me pondría a su lugar, ¿vale? Sería lo de menos porque él tiene... Pero esto... Esto es jodido. ¿Dónde se operó? En la clínica de Menorca. Una clínica... Clínica Menorca de Madrid, ¿vale? Que al final es clínica de cirugía capilar, de estética, de todo este tipo de cosas. ¿Por qué llegó Rafa Nadal a esta clínica? Yo me imagino el deportista. Muchas amistades, mucho vínculo. Le habrán dicho, mira, yo tengo una clínica. Algún amiguetes, sos y tal. Que ahora pondremos una foto y del dueño de la clínica también. Y bueno. Del nombre, ¿no? Ángel Davío. Ni lo voy a nombrar, por si acaso, que esta gente tiene mucho dinero. Pero bueno, el trasplante a la vista está. ¿Por qué un tío como Rafa Nadal se va a operar? Porque no tenía ni puta idea. Él es tenista, deportista, tiene muchas cosas en la cabeza. Le dice, oye, pues mira, ¿por qué no te vienes a mi clínica a tu opero? Bueno, él pensaba que iba a quedar genial. Pues quedó como quedó. Será su amigo, conocido. También le da publicidad a la clínica. Le habrán pagado. Pues probablemente no habrá pagado el injerto capilar, evidentemente. Y después, pues, se fue a Couto. Sí, sí, a Couto. El único que lo sabe es Couto. Y bueno, algunas filtraciones. Y yo creo que es... De aquí no puedo asegurar nada. Pero casi seguro. Casi seguro. Mucha gente se piensa que fue a Couto. De primer momento. Y no, no fue así. Se fue a Couto. Y Couto le dijo que... Supuestamente que no podía hacer nada, ¿vale? Que ya, pues... Que su donante no daba para más. ¿Qué piensan del caso de Rafa Nadal? ¿Se puede hacer algo? ¿Hubiera ido a Lorenzo y sí? No sé. Es una pena. Tenía Dupa. ¿Saben lo que es Dupa? Bueno, una difusa. Una alopecia androgenética que te afecta a todo el cuero que ha vivido. Que no sigue un patrón, ¿vale? La alopecia androgenética, pues, el 99% de nosotros la tenemos, ¿vale? Pero tenemos la zona segura, ¿vale? Vamos a decir así. Pues no está afectada. Entonces, lo estabilizamos con medicación. Todo este tipo de cosas que no te dicen los doctores. Y se injertan. Pero cuando tienes una difusa, pues, afecta tanto a la zona. O sea, es muy complicada. ¿Se recupera con medicación? Sí. Y suelen ir mejor con medicación. Y suelen funcionar bien. Si no te hacen una escabechina, ¿vale? Y te medican, te estabilizan y después te operan. Antes nadie operaba una Dupa. ¿Vale? Ya sabemos que muchos doctores del IT operan Dupa y son... ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor nunca tuvo una Dupa. ¿Vale? O la tuvo. No lo sé. Aquí ya no podemos... ¿Creen que el tema de no tomar medicación, porque con todos los controles que tiene él, ¿crees que él se medica? Yo creo que no. Entonces, ¿le ha afectado eso? Bueno, el Gerto Capilar, pues, yo creo que no ha sido un éxito. Un día de por sí. El tema de la medicación, pues, al no tomársela, pues, posiblemente la haya afectado. ¿Qué piensa? Y Couto que le dijo que ya no podía hacer nada. No tendrá donante el hombre para poder... Y encima sumerlo sin rapar. Que hay gente que sabe. Y hay gente que sabemos la dificultad que tiene eso. Bueno, nada más. Rafa Nadal. Un artista. Un crack. Pero un ingreso de capital fallido. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? De lo que he dicho yo. Si estás de acuerdo o desacuerdo. Si tienes alguna información que pueda interesarnos a todos. Y que nos vemos en un nuevo próximo vídeo. Muchísimas gracias. Dale like. Comenta. Y suscríbete. Coño, qué gratis. El botón rojo es ahí, hombre. A ver si subimos a 20.000, 30.000, 40.000. Venga, chao.